El día de hoy nuestra compañera de armas contra la casta Diana Mondino desde la comodidad de su hogar estuvo dobando a zurditos impresentables Obvio no se cruzó con nadie, pero con las palabras simples que usaba le bastó para romper el rating de la nación en un sábado a la noche en donde ningún ser humano autopercibido como normal estaría sintonizando una sucursal de la reta Le preguntaron sobre si va a ser candidata de Millay y no dijo nada, pero no dijo que no, no dijo que sí Bueno, vueltas, eso lo va a confirmar Millay Y hablaba ahí Facundo Manes diciendo si Millay entra al ballotage viene un colapso económico Me parece muy injusto hablar de ningún candidato si pasa esto ocurriría lo otro porque bueno, yo soy economista y creo en los mercados si realmente la gente creyera que algo va a ocurrir se posiciona lo antes posible Lo mismo si dicen, uy el dólar va a valer 10.000 y tratás de comprar hoy que todavía vale mucho menos si vos crees que va a ganar fulano y si fulano va a traer esta desgracia o esta cosa maravillosa te posicionás antes también o sea, a mí me parece que asustar con lo que puede ocurrir con los demás también es un poco injusto cada uno tendría que hablar de sus méritos y no de los defectos de los demás Como confirmado que serías la canciller de Millay si Millay ganara las elecciones ¿Es correcto esto? Uy, falta muchísimo para una decisión de cualquier tipo de cualquier naturaleza Viste que nosotros somos ansiosos Somos ansiosos Creo que alguna vez ya hemos hablado yo comulgo mucho con todas las ideas que tengan vinculación con la libertad creo sinceramente que Argentina tiene que orientarse de una manera diferente quién lo va a representar mejor y cómo lo va a representar mejor es algo que las urnas van a decidir y no te puedo decir mucho más porque eventualmente si fuera así bueno, viste que antes me decían de vicepresidente si así fuera no te lo puedo decir No me lo podés decir Bueno, pero no digo a ver, que me digan me lo ofreció no es que vas a hacer Una de ellas con el propio Estado Bien, Diana o sea, van ustedes con la dolarización a full Me dice acá mi productor que la rompiste que la entrevista acá lo decimos así la rompiste totalmente toda, Diana que te vio mucho Y eso que nos están viendo es viñetito ahí jugando ahí atrás Bueno, muchísimas gracias te preguntaríamos A ver, primero que nada ya me tienen cansados pero no tanto porque me dan material para videos que gente con pedo mental como Facundo Memes Del Caño La Reta y todos los economistas que no son del palo de Milay dicen que si este loco llega a ganar se arma un quilombo en los mercados de novela Diana tiene razón en que los mercados ya estarían reaccionando y no me vengan con quilombo lo de Cambiemos porque Macri generó mucho quilombo con la bicicleta financiera que se inventó todo este Lelix todo este quilombo que nos generó mientras no hacía nada para resolver los desequilibrios que se lo terminaron llevando puesto el famoso gradualismo fue un desastre y Milay propone algo más de shock aparte el gradualismo lo ha propuesto gente del palo de Manes de Morales de la Reta todos los tibios capaz que si fuese de otro lado se llama shock y ahora Patricia Ulrich que va a ser candidata imagínense que gane de presidente va a tener que darle por lo menos la mitad de los cargos a todos los tibios esos que vienen con ella a la Reta todo eso lo van a tener que dar cosas y ustedes se piensan que va a ser shock las bolas yo veo que podría tener un golpe de mercado Milay de las empresas que no quieren competir con el mundo eso si lo vería pero hay que ver que onda porque todavía no gobierna y si la hace bien puede fundir a esa gente y podemos tener mercados abiertos Manes es un fantasma obviamente que juega para otro lado así que hay que agarrar con pinzas todo lo que dice aparte que es un re fantasma después está sonando Diana Mondino para absolutamente todos los cargos en los comentarios siempre me dicen que va de ministra de capital humano por otro lado que va jefe de gobierno por el otro diputado de Cava por el otro de Calvillera ahora alto quilombo tenemos pero puedo asegurar que Diana va a tener un rol importante espero que sea diputada mínimo para arriba porque si no ganamos sería buena tenerla ya que no se va a dar vuelta en el congreso en la semana Milay estará anunciando a los candidatos a gobernador y espero que Diana sea de Cava ya que la rompe en el rating y es una persona capaz de ser votada por los tibios que viven en Cava que votan cosas descafeinadas como un la reptil como un lustó cosas así ay soy tibio ay así no yo le veo perfecto ahí y sería por afano la mejor candidata pero pero lejos la mejor de todas genera consensos y tiene buenos modales lo que le gusta a ese electorado que le gusta que le gusta